En más de una ocasión, hemos dicho que la música es uno de los medios más extensos y diversos por su increíble cantidad de estilos, artistas, melodías y géneros existentes, no obstante, aún con esto, existe mucha variedad musical que simplemente no llega a todos los oídos y permanece oculta en un mundo inexplorado. Hace relativamente poco tiempo, se dio a conocer un género musical que te aseguro jamás habías llegado a escuchar, se trata del Plutón y un jazz, al que ya se le nombró como una de las propuestas musicales más peligrosas jamás hechas por su vilarante concepto, pero que tan cierta es esta afirmación y en que consiste el Plutón y un jazz te estarás preguntando, pues a continuación vamos a conocer a profundidad de donde salió toda esta idea, así como que tanto tiene de verdad como de mito este supuesto género, sin más demoras, vamos a empezar con... El género musical más peligroso y mortífero de todos. Plutón y un jazz. Hace unos días, empezó a circular en internet el nombre de Plutón y un jazz, un supuesto estilo o género musical el cual se explicaba su concepto mediante el artículo de Wikipedia que estás viendo en pantalla, el cual vamos a traducir y explicar cada parte de este. Plutón y un jazz, es un género musical único de jazz, el cual empezó a ganar popularidad en la década de los años 40, durante la era nuclear, aquí tenemos que hacer una pausa para explicar qué es la era nuclear, también conocida como la era atómica, fue una expresión usada durante un tiempo entre los años de 1940 y 50, en la que se creía que las fuentes de energía del futuro serían nucleares, el término se empleó inicialmente con un sentido positivo, pero las amenazas consecuentes del desarrollo de armas nucleares, hizo que el término se refiriera a un hipotético futuro asolado por una guerra donde se usarían estos métodos. Siguiendo con el artículo de Wikipedia, este nos dice que el Plutón y un jazz, tenía como propuesta, que los músicos intentaran sincronizar los ritmos de sus instrumentos con los clics de un contador Heijer, y cuanto más exactamente coincidían los ritmos con este contador, más emocionado se ponía el público. Aquí tenemos que hacer una segunda pausa y explicar qué es un contador Heijer, se trata de un instrumento que permite medir la radiactividad de un objeto o lugar, así pues, los músicos de Plutón y un jazz, hacían sus espectáculos en lugares con presencia de radiación para poder llevar a cabo su espectáculo musical. El artículo de Wikipedia también nos explica que esta propuesta musical tuvo un período de existencia bastante breve, pues los clubs y lugares donde se llevaban a cabo los performance, empezaron a banear y prohibir al Plutón y un jazz por provocar envenenamientos severos y mortales en los músicos, así pues, ganándose el mote del género musical más peligroso de todos. Como último dato, el artículo de Wikipedia adjuntaba un audio que muestra una prueba de dicha música, que estarás escuchando a continuación. Curiosamente, al ver la captura del artículo de Wikipedia del Plutón y un jazz, empecé a buscarlo para ver más información al respecto sobre este género musical, pero para mi sorpresa, dicho artículo no aparece o en todo caso, no existe. ¿A qué se debe esto se estarán preguntando, pues es muy simple, el Plutón y un jazz tampoco existe, tratándose únicamente de un bulo de internet originado más específicamente en TikTok. Y es que el 18 de julio del presente 2024, el usuario, Business Techno Institute, sería la persona que por primera vez hablaría del Plutón y un jazz, siendo un género ficticio de música inventado por el mismo, mostrando en su TikTok, la página falsa de Wikipedia como si el Plutón y un jazz hubiera existido alguna vez, el audio adjunto al video pretende ser una representación de cómo sonaría dicho estilo. El video obtuvo casi dos millones de visitas en el lapso de dos días, siendo muchos usuarios engañados al creer en la existencia del Plutón y un jazz, el mismo usuario continuó publicando videos sobre el género en los días posteriores, principalmente memes, el caso también llegaría a Reddit, donde se empezaron a hacer publicaciones mencionándose que se trataba de algo completamente real, siendo eliminadas posteriormente. La historia del Plutón y un jazz, hasta ahora no ha llegado al público hispano, o al menos no de forma viral, pues estoy completamente seguro que una vez el caso se expanda más por el internet, empezará a haber usuarios que quieran hacer pasar al Plutón y un jazz como un caso verídico, sobre todo aquí en YouTube, donde el amarillismo está a la orden del día, sin más que decir, guarden mis palabras.